El mes pasado en Rinconada del Lago Desapareció el automóvil Toyota Station Vago del año 82 De color rojo oscuro, de placa SO2827 La marca Es Station Vago Toyota del año 82 Hace un mes que se perdió, recién recurren a nosotros Vamos a ver si tenemos suerte La placa es SO2827 El teléfono El teléfono 363336 Hay 5 millones de gratificación Muy bien, pase señorita que hace rato que la veo Que me mira con una sonrisita ¿Tu nombre mi amor? Carmen Rosa Flores Durán ¿Quiere ganarte 300 mil soles de repuestos Ludmir? Yo sabía que los repuestos auténticos en el Perú Que se están vendiendo con el 50% de descuento Los tiene Ludmir Por eso, si tienes que bajar el motor de tu automóvil Necesitas un repuesto inmediatamente a cualquiera de las tiendas de Ludmir Los colores de la bandera de Bolivia 300 mil soles Mirándome a mí nada más Ludmir y sus repuestos Estoy nervioso, no puedo acordar Bueno, medio millón los colores de la bandera de Costa Rica 600 mil soles de Ludmir Los colores de la bandera de México ¿Blanco? ¿Blanco? Sí ¿Y...? Mirándome a mí Una Dos Mala suerte Mala suerte, mi amor De todas maneras, no te vayas triste Ven Por favor, si fueras tan amable Llévate este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un modular triple de Muebles América Que mañana tenga oferta a gusto Con el 50 y 60% de descuento En la avenida Colonial 2090 Quiero aprovechar a gusto Tienes una gran sorpresa de Muebles América próximamente René Lozano Que te mejores Sé que estás muy enfermo Un abrazo fuerte para ti Gracias Ven acá, este, Pancho Mucha gente me pregunta en las calles ¿Qué haces tú para ser tan feo? ¿Verdad? Es tan feo que hay días que le duele la cara Bueno, ya saben, el martes todo el mundo A la gata caliente Estos muebles son de Cromo Gara Cromo Gara Bueno, lo mismo es Usted se queda ahí, mi amor Lo mismo es Ay, ay, ay Quiero regalar, hombre Párate, hermano, párate 7 por 8 54 7 por 8 48 7 por 8 56 Ya, te sopló ella Señorita, no sople, por favor No sople, la vi La vi Los colores de la bandera de México 300.000 soles Repuesto, Ludmille No sabe La bandera de Perú Los colores Rojo y blanco Rojo y blanco Qué maravilla 100.000 soles Qué pregunta tan difícil Dios mío Repuesto, Ludmille Te regala 100.000 soles Ven acá, mi amor ¿Has venido sola con tu mamá? Sola ¿Solita? Nadie ha venido con esta niña ¿Y cómo has venido sola, mi amor? No, mi mamá trabaja en la centra telefónica ¿Acá? Ah, ya, ya, ya Los colores de la bandera de México 300.000 soles para tu mamá, mira De repuesto, Ludmille 3 por 8 3 por 8 Sí Mejor te voy a cambiar la pregunta 8 por 3 8 por... ¿En qué año estás? Paso a quinto ¿Y no sabes 3 por 8? No, la culpa no es tuya, mi amor Ni digo a qué colegio perteneces Pero en realidad es criticable Y voy a averiguar en qué colegio está esta niña Para bombardear ese colegio Por mi madre, 3 por 8 Quinto de primaria Amorcito lindo ¿Le prometes a gusto una cosa? Voy a prenderme la tabla Y dentro de 15 días Te voy a tomar examen frente a cámaras ¿Está bien? Por favor, dame 200.000 soles para su movilidad Que le regala repuesto, Ludmille Toma tus 200.000 soles Pero dentro de dos semanas te espero acá Y el público va a ser el examinador Gracias Señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!